Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Brogad Gear Review Últimamente se está haciendo bastante popular lo que son los protectores líquidos Yo ahora mismo tengo aquí encima un teléfono, un iPhone que tiene puesto ese protector Pero como estáis viendo es totalmente invisible Este que tengo yo aquí encima nos promete ser hasta un 600% más resistente que cualquier otro protector de pantalla También que no se van a notar las huellas zatilares una vez que las pongamos nosotros No vamos a dejar nuestras huellas encima y que queden con aspecto de suciedad Que va a ser antibacteriano y 100% invisible En este vídeo analizaremos si es verdad que esto funciona, si es una estafa, si sirve o si no Y recordaros que este producto lo he comprado yo con mi dinero, no me lo han enviado, no me han pagado Con lo cual mi opinión va a ser totalmente crítica igual que en todos los vídeos anteriores Aquí tenemos nuestro protector de pantalla líquido Si queréis comprarlo echarle un vistazo, tenéis el link en la descripción donde yo mismo lo he comprado Así que bueno, vamos a sacarlo a ver que contiene Con veremos lo primero que tendremos que hacer será sacar este sobrecito blanco Vamos a abrirlo y dentro va a contener una toallita Esta toallita es simplemente limpiadora, vale, como esta pues que nos dan en cualquier sitio para lavarnos las manos y tal Simplemente nosotros lavaremos el móvil con él hasta que la toallita quede completamente seca Esto pues bueno, no tardará dependiendo de cada teléfono pues alrededor de dos minutos Una vez lo hayamos hecho pasamos a la siguiente que ya será la que tenga la tecnología, esta nanotecnología Para bueno, poder proteger nuestro dispositivo durante 12 meses Tenemos que decir que esta tecnología, este sobrecito es compatible con todos los móviles Con lo cual da igual que yo lo haga en un iPhone, tú lo puedas hacer en tu Samsung, tú lo puedas hacer en tu móvil chino Con lo cual como es una toallita simplemente por donde la pasemos vamos a proteger ese aparato, ese dispositivo con esa tecnología Así que será tan fácil como repetir el proceso y darle con la toallita hasta que quede completamente seco Según nosotros les vamos a ir dando vamos a poder comprobar como se nos queda una sensación en las manos de que hay algo impregnando la pantalla Cuando ya tengamos el paño totalmente seco simplemente dejaremos el móvil reposar y sin tocarlo durante 12 horas Por eso es recomendable hacer este proceso por la noche para una vez que lo terminemos nos vamos a dormir y dejamos que el teléfono se seque Una vez hayan pasado mínimo esas 12 horas simplemente utilizaremos una balleta como las que utilizamos para limpiar las gafas Que ya viene incluida para bueno, limpiar en la pantalla de cualquier sustancia que no se haya terminado de adherir al teléfono y sea sobrante No se nota absolutamente nada, una vez que lo ponemos a lo mejor el primer día sí que notamos que cuando tocamos Se nos queda probablemente un tacto raro en la mano pero bueno, eso al final se termina pasando Dura 12 meses, yo todavía no han pasado esos 12 meses con lo cual no puedo comprobar si realmente la protección sigue o no Lo siguiente que tenemos que repasar es si realmente es una superficie en la que no se quedan las marcas de las huellas Tras mi experiencia y como estaréis viendo en pantalla voy a compararlo con un móvil que no tiene puesto ningún tipo de protección Y la verdad que me he decepcionado bastante ya que pues prácticamente tras dos días de tener puesto el protector de pantalla Yo tocaba este dispositivo y la verdad que las huellas se me seguían dejando igual que en cualquier otro dispositivo Cuando luego tocamos el tema de que 600 veces más resistente, bueno un 600% por también decirlo Más resistente que cualquier otro protector como aquí vienen las características Yo tengo que decir que bueno, que yo me he puesto, eso no significa que sea irrayable Aquí pone, realmente eran comprobados intentando rayarlo con un diamante de 0,2 milímetros y tal Y que ha resistido Yo sinceramente hice una prueba bastante sencilla sin mucho más con un simple cuchillo intentando rayarlo Y efectivamente el teléfono se raya, es decir, no es esto una protección mágica que por poner esto no se vaya a rayar el teléfono Ni incluso con un diamante, sino que simplemente te da una protección extra Para mi sin duda el mejor protector posible es un cristal templado, me parece que es más resistente que esto Si que es cierto que eso si se nota, es decir, la pantalla si se va a notar que ponemos un protector de cristal templado Y no va a ser tan visual Otra cosa a la que por ejemplo no llega un cristal templado sería la parte trasera Y es que claro, con esta protección de nanotecnología puedes cubrir la parte trasera del teléfono En el caso de que por ejemplo tengas un iPhone muy chulo, tengas un teléfono premium Donde se vea una parte trasera metálica y no quieras tenerlo con funda Pues en ese aspecto si que puede ser eso bastante bueno Pero más que nada yo lo haría como algo complementario Es decir, yo creo que más que una funda normal esto no protege Con lo cual siempre es bueno tener una funda y luego tener esto pues en el momento en el que lo quites En el momento en el que bueno, no tengas esa funda puesta Pero obviamente como más protege es con una funda puesta y un cristal templado Con lo cual merece la pena gastarse el dinero que esto, a ver, no es mucho Pero 8, 9, 10 euros que es lo que vale Pues sinceramente a mí me ha dejado un poco de sabor agridulce No me ha terminado de convencer, no me ha parecido una protección increíble Que yo lo diga, lo pongo y el teléfono ya no se va a rayar Pues no, el teléfono va a seguir siendo, quizás está un poquito más protegido Pero bueno, no os esperéis que porque tengáis esta protección puesta Ya no se va a rayar con llave, ya no se va a rayar de ninguna manera Vais a tener un teléfono resistente prácticamente a la guerra Pues no, os equivocáis Y este producto pues no funciona así Y yo en parte quizás tenía esa expectativa de que iba a ser algo bastante más llamativo y tal Yo os dejo como siempre el enlace para que bueno, podéis echarle un vistazo y comprarlo en la descripción de este vídeo Yo me despido, espero que el vídeo os haya gustado pues me dejéis un buen like Y ya sabéis, este es el canal de Procadge Review y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós